Música Chicos, bienvenidos a nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos en Ciudad del Corazón Porque hoy vamos a enfrentarnos a Fantina Y después a Cerón, pero bueno De primero nos vamos a enfrentar a Fantina Pokémon de tipo fantasma Drifling, supongo que estará por ahí Gengar, quizá Undusnoar, Mismagius Quizá un Honchkron, que no sea fantasma También entre en el equipo de Fantina Iremos viendo Iremos viendo qué es lo que nos presenta La líder de tipo fantasma Nosotros para hacerle frente, pues bueno Tenemos a Luxray 3 más 5, 8 más 7, 15 Vale, tenemos a Luxray Tenemos a Garchon Que también tiene por ahí el tritular Tenemos... ¿Qué más tenemos? No sé, para los fantasmas Drapion, por supuesto, joder, venimos siniestro Drapion, 12 más 28 son 40 Así que yo creo que podemos hacerle frente bien Lo que pasa es que los fantasmas siempre tienen... Los fantasmas siempre tienen cositas, eh No son fáciles los fantasmas A ver... Hola 3x13, 39 Pues eso, lo que digo Los fantasmas tienen cositas Tienen estrategias así peligrosas Que si te cuela un fogofato por aquí Que si te haga una maldición por allá Eh... Así que... Con cuidadito, chicos Combate que no va a ser fácil Porque... Quitándole de Gardenia Ninguno ha sido fácil Y en el que vamos a abrir Pues... Vamos a abrir quizá con Luxray E intimidamos al primero que venga Sí Creo que podría estar bien ¡Oh, la, la! ¿Cuánto tiempo he oído que has derrotado a la campeona Y te has hecho un hueco en el Hall de la Fama? Es magnífico Pero que sepas que yo no he olvidado El día en que perdí contra ti He estado estudiando día y noche Para poder retarte a la... ¿Cómo se dice? ¿Revancha? Eso es ¡Quiero la revancha! Vamos a tener la revancha ¡Claro que sí! ¡Fantina! Quinta líder de gimnasio Líder de tipo Fantasma, chicos Y tiene 6 Pokémon, por supuesto Como todos Drifling Vale, pues mira He dicho yo Drifling Pues el primero es Drifling Vale Fantasma volador Eh... El problema es el resquicio Que tiene después el Drifling Pero yo me creo Que pueda caer de un golpe Sí Luxray Nos lo vamos a creer Vale Eh... A ver Chispa Tiene... Estaba a favor Es decir Son 90 y... Tiene 1.5 ¿Verdad? El estaba a favor es 1.5 Es decir, 32 más Es decir, 97 de potencia 97 de potencia Por 2 Y estos son 80 por 2 el Triturar Es más, sería rentable Chispa Absorbe fuerza ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya empiezan los fantasmas, tío ¿Qué es esto? ¿Me baja el ataque? Ah, pues... Mal 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 Me baja el ataque Y no lo mato, claro Se quema ¿Tiene la Llamasfera? Uf A saber las estrategias que tiene este aquí Voy a hacer volteo-cambio Bola sombra Evita el movimiento luce Adiós Ya empezamos con las mierdas Ya empezamos con las mierdas Que esta vez me ha beneficiado Pero que está feo Está realmente feo Está realmente feo Bueno, me he cargado Drifling Con el volteo-cambio Entendiendo que con el volteo-cambio La habilidad de Drifling No me iba a afectar Y parece que no me ha afectado Vale La cosa es que ahora tengo que sacar Un poco más ciegas Pero no Creo que no es un poco más ciegas Creo que saco el Pokémon Y ahora me he dado la opción De cambiar otra vez ¿Verdad? Dusnoir Sí Efectivamente me he dado la opción De cambiar otra vez Viene Dusnoir Yo creo que voy a seguir Sí, yo creo que vamos a dejar A Trapion en el combate Nivel 70 Dusnoir Presión La presión Jacob Cortés No, en serio Dajumbrio Dajumbrio Somos más rápidos Y aguanta con la banda Focus Y aguanta con la banda Focus Ha aguantado con banda Focus Ah no, con una valla Ah Ah no, no Que ha aguantado Porque ha aguantado y ya está Ah, que ha aguantado por arte de magia A un PS No me jodas Poca suerte ha tenido aquí mi amigo Poca suerte ha tenido aquí mi amigo el Dusnoir Vale, me he confundido Paso de la confusión Paso, pero paso muchísimo de la confusión Luxray Paso, paso ahora de estar Con la suerte que tengo Se va a estar golpeando Trapion solo Y lo vamos a liar Luxray Intimidamos al Dusnoir Por si acaso Lo bajamos ahí al ataque Que se venga abajo Y a ver que historia hace Oh fuck Oh fuck A tu tío Que pereza Vale, tengo que acabar con Dusnoir Ya Gritura Vale Ya está Aun estando quemado lo voy a matar No Que dices Ala, ala Que dices Le quedaba poca vida tío Le quedaba una mierda de vida Rayo gofoso Rayo gofoso Confundido Y quemado Eh Voy a cambiar otra vez Voy a cambiar otra vez Voy a cambiar otra vez además Porque es probable que Cure Puede ser que cure Con esa vida Puede ser que cure, ¿verdad? Igual no, eh Igual lo deja, pero Cura, cura Vale, lo ha curado Punto positivo No tiene ya la valla cidra No se va a recuperar salud Y lo de antes Lo de antes Pues me ha sorprendido Yo pensaba que tenía la banda Focus Y no, no Es que aguanto todo a un PS Ahora aguanto un poquito más Ahora aguanto un poquito más que antes Golpe crítico Muy bien Maravilloso ¿Y qué? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Rayo confuso Tío, qué pesado Voy a volver a cambiar a Luxray Voy a volver a cambiar a Luxray Eh, o bueno Podría cambiar a cualquier Pokémon Que le vaya a aguantar ¿Qué me va a hacer ahora? Es que ahora me va a hacer Fuego Fatuo Vale, me va a hacer Fuego Fatuo Claro, me va a hacer Fuego Fatuo Es la misma estrategia de antes Confundirme Primero Rayo confuso Y después intentar quemarme ¿Me equivoco? Vas a intentar quemarme, ¿verdad? Sí Vas a intentar quemarme Pues no No vas a quemarme porque ya estoy quemado No vas a quemarme si ya estoy quemado Vale, y ahora, por favor Ahora a Luxray Entiendo que lo vas a matar Incluso le voy a hacer un volteo a cambio Por si acaso Por si acaso Paso a hacerle triturar Volteo a cambio Lo voy a matar seguro Uf, Dusnoir Mucha historia aquí Que si el rayo confuso Que si el Fuego Fatuo Que si no sé qué Pero después no ha hecho No ha hecho nada No ha hecho nada en principio No, no No ha llegado a golpear ninguna vez Eh, ¿vuelve a Drapion? Sí, venga Que vuelva a Drapion De todas formas ahora puedo elegir Dependiendo de lo que salga Y lo que sale es Mis Magius Mmm, sí Voy Voy con Drapion Mis Magius va a ser más rápido Casi seguro Bueno 99% es más rápido Mis Magius Como también Mis Magius Dudo que aguante el Tajumbrío Brillo Mágico Bueno, es neutro Es neutro Soy veneno Vale Eh, Tajumbrío Vale, adiós Bien, 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 bien Drapion es bueno, eh Drapion Drapion es bueno, tío Drapion ha Ha muerto en un par de combates O en tres Ha muerto en tres combates, creo O en dos En dos Contra el Mananti creo que no Pero Pero Drapion es un buen Pokémon, tío Me mola Me mola Drapion, tío Y de momento aquí Está cumpliendo Vale, viene ahora Froslass Y a lo Fantasma Fantasma y a lo Eh Pues a ver Está Infernape Eh, voy a ir con Infernape Vamos con Infernape Vamos con Infernape Porque Drapion puede que sea útil En algún Contra algún otro Pokémon Y aquí Infernape Se lo puede hacer bien Aquí Infernape Trabaja bien al Froslass Nivel 72 Le quedan tres Pokémon ya Lanzallamas Es más rápido Infortunio A ver que me ha quitado eso Uff Buena hostia, eh Buena hostia La aguanto otra Pero Pero Me ha pegado buena hostia Y aguanta OPS Eso sí es Bandafocus, ¿no? Eso sí es Bandafocus Vale, eso sí es Bandafocus Ah Vale, bueno Pues golpeamos otra vez ¿Qué quieres que te diga? ¿Me va a volver a golpear? No, restaurar todo Pues te va a salir mal la jugada Fantina, mala jugada Puedo usar yo ahora Un restaurar todo Y mala jugada de Fantina De hecho creo que puedo usar dos De hecho puedo usar dos Al Duzonar también lo he curado antes Puedo usar dos Restaurar todos En este combate Y el Froslass Nada, el Froslass al carrer, claro Si antes ha aguantado por la banda Focos ¿Por qué iba a aguantar ahora? No, no No, no No tenía sentido No habría tenido sentido Vanet Ah Drapion Sí, en principio Drapion A ver, el valiente es Fantasma Es fantasma puro ¿Será más rápido que Drapion? Quizá ¿Qué puedo hacer para matar a Drapion? Creo que nada Bajo hombre Golpe bajo Soy siniestro Me voy a quitar poco Y efectivamente me han quitado poco Y tajumbrío Tajumbrío el carrer Vanet Pues vale, perfecto Drapion, tío Joder Este es el gimnasio de Drapion, tío Qué pena que cuando Jugué este gimnasio la primera vez No tenía Drapion Vale ¿Y qué le queda? Gengar Vale, Gengar tiene levitación, ¿no? Gengar, si no me equivoco, tiene levitación Iba a sacar a todo X para hacerle psíquico Pero es veneno Eh 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 Puedo seguir con Drapion Puedo seguir con Drapion Puedo sacar a Garchon y hacerle triturar Gengar es rápido, ¿eh? Venga, voy a ir con Garchon Porque Drapion me ha hecho un gran combate Y no quiero que por lo que sea El Gengar tenga algo que lo mate Que nos bebamos con Garchon Está a tope de vida Le aguanto cualquier golpe a Gengar Y de un triturar me mato Vaya, parece que este es mi último Pokémon Habrá que aplicarse Pues sí, aplícate, aplícate Viene Gengar, chicos Viene Gengar El mítico del tipo Fantasma, ¿no? Que me va a hacer un tóxico Pero que, nada Te va a valer de poco Te va a valer de poco Porque, vamos Me extrañaría muchísimo Que aguantas el triturar No lo aguanta, chicos Garchon Que revienta a Gengar Y con esto Vencemos a Fantina Buen combate el de Fantina Hemos, hemos Yo creo que hemos hecho un buen combate He asegurado Quitando Drapion para el final Yo no sé qué tenía ese Gengar Aparte de Tóxico Pero, mira Hemos asegurado Con el Garchon Sabía que me lo que le ha llevado un golpe Y ya está ¡Bravo! ¡Bravo! Buen combate Buen combate ¡Wow! ¡Incroyable! ¡Incroyable! No, eso de incroyable Incroyable No sé cómo se pronuncia eso Incroyable Eso no sé si es francés Supongo que es de lo francés Esta mujer siempre está hablando francés Pensaba que me había fortalecido lo suficiente Pero tú te has vuelto muchísimo Plafort Desasoproso, de verdad Toma este sí como regalo Plafort La próxima vez no pienso perder Ya verás Aquí te espero ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Pues venga, hasta luego Infantina Chao Bien, chicos Venzamos a Infantina Nos vamos a ir ahora A por el sexto líder Que es Acerón Acerón Vamos a ir pensando ya Tipo Acero Galchon, por supuesto Infantina También con el tipo de fuego Podrá hacer cositas Y bueno, entre esos dos Tipo de fuego Y el lucha también de Infantina Y entre esos dos Más o menos Lo tenemos cubierto Flat Cell Por si acaso tiene algo Que también sea así Roca, tierra O alguna historia Y yo creo que bien, ¿no? Yo creo que con eso iremos Iremos bien Luxray puede intimidar Para molestar un poquito Sí No creo que sea problemático Acerón Que igual sí Igual sí Pero yo creo que no Yo creo que no ¿Quién puede tener Acerón? Pues tendrá Aggron Aggron Que no lo tenía Rocco Porque claro, Aggron Es tipo Acero Es tipo Acero Rock Y si no lo tiene Rocco Pues entiendo yo que Acerón sí lo va a tener Tendrá un Stilix Muy probable Quizá tenga un Scizor Un Scizor Podría tenerlo No me sorprendería Bastiodón es Acero Diría que sí, sí Bastiodón es Acero Podría tener a Bastiodón No sé, tío Bastiodón Stilix Scizor Aggron Magnethon quizá Aunque Magnethon Me encajaría más Con Electro Pero también podría tenerlo Acerón De hecho Brilon por ejemplo Es planta lucha Y lo tenía Gardenia También Lo tenía después Brega No sé Ahora veremos Ahora veremos Pero más o menos Nos podemos hacer un poquito La idea del equipo Que tendrá Ahora veré Ahora veré A quién pongo Y tal Bueno El puzzle ¿Cómo es este? Pues no me acuerdo Por aquí no era De hecho Por aquí no era Y por el de aquí a la derecha Tampoco Debe ser por uno De todos estos dos No, pues tampoco era este Pues tío Pues me voy a meter Por el último Que hay Vale Este de aquí Bien Ya está Yo creo que Identificándose primero Ya el resto del camino Si es fácil Sí, yo creo que ya El resto del camino Es fácilmente Identificable Pero creo que aquí Era arriba Y de hecho Diría que era por delante De este tío Y me la jugaría Que también es por aquí Y Me la jugaría Que estoy yendo bien Más vale que estoy yendo bien Porque estoy dando aquí Muchas vueltas Sí Por donde hay entrenadores Es el camino Tío Esto funciona así Por aquí hay entrenadores Sí Era por aquí Vale Ahí está Cerón Con su pala ¿Con qué abro? ¿Puedo abrir con Infernaid? ¿Puedo abrir con Infernaid? Yo creo que Infernaid y Garchomp Será el clave Todo aquí no Lux se puede intimidar Flat Cell Algún golpe puede dar Es rápido Bueno, vamos a ir así Me alegra verte por aquí José Ángel Así que has ingresado En el hall de la fama Roku me lo ha contado todo No es extrañar Que mi hijo y yo Perdiésemos contra alguien Capaz de semejante proeza No volveré a cometer El error de subestimarte José Ángel Gracias por abrirme los ojos Ahora En guardia Guardia chicos En guardia Porque viene Acerón Sexto líder De gimnasio A ver que revancha Nos plantea Acerón Acerón Skarmory Uh Skarmory No había caído Skarmory Probablemente Skarmory Me aguante un golpe Y cuidado que es volador Cuidado que es volador La duda está ¿Me aguanto a Lonza Llamas? Si me aguanto a Lonza Llamas Quizás me ha rentable hacer Ida y Vuelta Y sacar al Luxray Que lo va a intimidar Y que si me hace algo volador Que sería lo más normal Lo va a resistir bien Eh... Voy a hacer eso Voy a hacer eso Porque creo que Infernail va a ser importante El resto del combate Peleda y Vuelta Simplemente es por Por golpear un poco Por muy poco que sea Mira, si tenía Robustez Acaba de perder esa Robustez Cambiamos a Luxray Intimidamos Y además soy eléctrico Si me hace algo volador Se lo voy a resistir bien Defensa férrea Se sube la defensa física Tiene restos No Tiene restos Vale, bolito cambio Vale, vamos a hacer Bolito cambio Retira el Scarborough Y el combate Oh Oh, 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 oh Vale, Acerón Vale, 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 vale No, no, no Tranquilo Acerón Tranquilo Me voy a hacer algo tierno Venga, me voy a tocar aquí Me voy a hacer algo tierno Voy a cambiar a tocar aquí ¿Qué me haces? Terremoto Vale, perfecto ¿Y ahora qué me voy a hacer? Probablemente Una roca afilada Vamos con Garchomp Se lo estamos liando, eh Ha empezado él con el juego De los cambios, eh Si vamos a jugar a los cambios Yo también sé jugar a los cambios Con la férrea ¡Hostias! 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 No esperaba yo eso, eh No, no esperaba yo eso Para nada Voy a tener que intimidar Al tío este, eh ¿Qué le va a hacer a Garchomp? ¿Qué le va a hacer a Garchomp? Le va a hacer otra cola férrea De otra cola férrea Se carga el Garchomp Yo creo que le va a hacer otra cola férrea ¿Quiere decir hacerme terremoto? Pues no sé Voy a intimidarlo Si me mata el Luxray Y da un terremoto Pues tenemos un problema Eh, hazme con la férrea Por favor O bueno O alguna tontería No me hagas Colmillo y hielo Colmillo y hielo ¡Pum! Y mira lo que me ha quitado El colmillo y hielo Están de intimidado, eh Vale Probablemente ahora va a hacer Terremoto otra vez Todo X El Stilix este El Stilix este es un problema, eh Ya lo fue creo Cuando nos enfrentamos La primera vez A ver ¿Qué me voy a hacer? Terremoto Vale No me falta terremoto Y ahora me voy a hacer Con la férrea Voy con Flavzer O con Infarmate Claro La cosa es que tampoco Le puedo colar un Tóxico A el Stilix Es hacer Eh Puff 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 Que poco me gusta este tío, eh Que poco me gusta, eh Me va a hacer cola férrea Lo puedo intimidar otra vez Lo puedo intimidar otra vez Lo voy a intimidar otra vez Lo voy a intimidar otra vez Lo voy a intimidar otra vez Cola férrea Es poco eficaz Porque soy eléctrico Y ahora Vuelvo al Toho X Vuelvo al Toho X Y ya de Toho X No voy a cambiar otra vez A Luxei Porque no tendría nada que hacer ¿Qué me voy a hacer? Terremoto otra vez Vale Y ahora otra vez Voy a volver a hacer cola férrea Vale Eh Pues ahora en este punto Es donde yo voy a meter A Flat cell Vamos a meter a Flat cell Va a hacer cola férrea Creo Agua puede ser que resista a cero O me lo estoy inventando Cola férrea No, no Resiste, resiste Hostia, resiste Mira la hostia que me ha pegado Y yo no sé cuántas bajadas le he hecho Le he hecho No sé si Dos intimidaciones creo Cascada Todo más rápido A ver cuánto le quita la cascada Menos de la mitad de la vida Necesito tres cascadas Necesito tres cascadas Bueno, voy recuperando un poquito de vida Terremoto Vale Más o menos A ver, para ser un terremoto Me podría haber quitado más Ah, que tiene una vida esfera Tiene vida esfera el Stilix Tiene vida esfera el Stilix Pues igual me lo cargo ahora Pues igual me lo cargo ahora Sí, sí, sí Puede ser Puede ser, ¿eh? Puede ser Puede ser que se suicide Pues se suicida o se queda un PS A ver, recuperamos ahí un poquito de vida ¿Qué va a hacer? Terremoto ¿Se suicida o qué? ¿Se suicidas? A ver ¡Sí! ¡Uf! Madre mía Quítate ya el Stilix de encima Madre de Dios Qué Pokémon Stilix Qué Pokémon Stilix Qué problemas Qué problemas, chicos Qué problemas Vale, viene Magnethon Inferno Inferno Porque creo que Magnethon tiene levitación Que no le puedo golpear con Con un terremoto Igual tendría que haber mirado eso Igual tendría que haber mirado eso Bueno, vamos con lanzallamas Pongo rápidos Lo matamos Tiene Robustez No, no tiene Robustez Tiene abandon focus A ver, Magnezone Magnethon, habilidades Imago Robustez ¿No tiene levitación este Pokémon? Este Pokémon no tiene levitación Le podría haber hecho perfectamente Restaurar todo Vale, vale Yo te hago un puño incremento Yo te hago un puño incremento Y me subo el ataque No sé No sé ni qué me ha hecho No estaba mirando No sé ni qué me ha hecho Porque no estaba mirando Vale, pero yo ya tengo Una subida en ataque Tengo una subida en ataque Y ahora de lanzallamas Lo mato Y antes No sé qué me ha hecho No sé qué me ha hecho Pero yo estoy a tope de vida No sé qué me ha hecho ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? Levitón Vale, ahora sí está levitando Ahora sí está levitando ¿Pero qué ha hecho antes? Se ha subido Antes Algo ha hecho para subirse La defensa especial Algo ha hecho para subirse La defensa especial Porque si antes le he matado Un lanzallamas Y ahora no O antes le he hecho un crítico Y no me he dado cuenta Yo qué sé, tío Yo qué sé Yo qué sé, tío Lo que sé es que tengo ahora mismo Dos subidas en ataque Porque he hecho dos puños incrementos Empoleon Voy pa'lante Voy pa'lante Tengo dos subidas en ataque Voy pa'lante Voy pa'lante Nivel 70 Empoleon No contaba con Empoleon Para nada Pero Empoleon, claro Tiene sentido De hecho nos hemos enfrentado A Torterra Y a Infrane A Bocajarro A Bocajarro Tengo dos subidas en ataque Tú te vas al carrer Tú mueres de una Y tanto que mueres de una Empoleon al carrer, chicos Eh, vale Bien Sí, sí, sí Vamos Perfecto Le quedan dos, creo, ¿no? Todo X al 80 Le quedan dos, ¿no? Había hecho pantalla de luz El perro Aggron Aggron tiene robustez, ¿eh? Aggron tiene robustez La pregunta es ¿Le aguanto un golpe a Aggron? No, tengo las defensas bajadas No, no le aguanto un golpe A ver Acero Roca Tiene robustez 100% El garchon está como está El garchon está como está A ver ¿Le aguanto un golpe a Aladron? Sí Sí le aguantamos un golpe Por lo menos voy a intentar Creerme que le aguantamos un golpe Vale Eh, Inferna Le quedan tres Pokémon todavía, joder Eh, Inferna Le aguantamos un golpe, ¿verdad? Testarazo Evita el ataque Chicos, qué librada Es más rápido Agro Lo mató de un puño incremento Y no tiene raro usted Aquí han pasado muchas cosas Aquí han pasado muchas cosas Primero ¿Por qué ese agro es más rápido Que Inferna Eso es lo primero Segundo He tenido mucha suerte De que el poder del amor Me ha hecho vista del testarazo El testarazo Probablemente me mataba Y tercero No tiene robustez Y lo he matado Tan solo de un puño incremento Tengo dos subidas en ataque Es cierto, pero Y le mete por cuatro Pero es que Te pones a mirarlo así Y sí ¿Tienes Carmonish? Sigo en el combate Tengo tres subidas en ataque Tengo tres subidas en ataque Esto es neutro Pero va a ser mejor Que el lanzallamas Todo más rápido Puño incremento ¿Qué? ¿Qué defensa física Tiene Skarmory? En parroquias No sé qué defensa física Tiene Skarmory Pero tengo Ahora mismo Tres subidas en ataque físico Me he quitado una mierda Así que le voy a hacer Así que le voy a hacer lanzallamas Le voy a hacer lanzallamas Le voy a hacer lanzallamas Pero yo ahora mismo Tengo La defensa un poco baja Si me hace algo volador No va a hacer falta No va a hacer falta No le va a dar tiempo Puede Skarmory Y me da a mí Que le va a quedar Bastiodon Sacaría Garchon Pero es que no está Tope de vida No me fío Y este Bastiodon No tiene nada Para matarme con golpe Este Bastiodon No tiene absolutamente Nada para matarme con golpe Qué guapo Está Bastiodon Tío Como la puerta De un castillo La cabeza Voy a incrementar Sabía que tenía Robustez Ahora está por ver Qué tiene para hacerme Qué tienes Rurgido Creo que No me supone esto Un problema Hostias Hostias No había caído A las trampas rocas No te confío Si el acero Se vuelve más fuerte Cuanto más se golpea O sea Que así me la lías No tiene ningún ataque De prioridad Pero si tiene Restaurar todo Vale Esto ya no me gusta Y no le quito La mitad de la vida Esto ya no me gusta Esto ya no me gusta Esto ya no me gusta Voy con Luxray Y lo intimido Voy con Luxray Y lo intimido No lo veo claro Es que no sé Qué puede hacerme Yo sí sé Que puedo intimidarlo Eso sí Lo tengo muy claro Y Luxray Bueno Algún golpe neutro Le puedo dar Rugido A ver a quién me saca Si no me lo va a matar Con las trampas rocas Drapión Drapión Creo que tiene Muy poco que hacer aquí Bueno El tajo hombreo es neutro Sí El tajo hombreo es neutro Pues tajo hombreo Tajo hombreo Vale No lo he matado Lo dejamos en rojo Lo ha hecho un crítico Rugido otra vez A ver a quién me saca Flat Cell Es el único que está así Para morir Pero creo que no muere Infernee Creo que el combate Acaba de terminar Sí Hostia La estrategia esta De colar unas trampas rocas Y estar constantemente Haciendo rugidos Con un Pokémon Que tiene grandes defensas Cuidado Cuidado La estrategia de Acerón Es guarra guarra Es guarrísima La estrategia esta Metes unas trampas rocas Y pones un Pokémon Tanque absoluto Con rugido Y venga Que empiecen a rular Los Pokémon rivales Sin poder golpearte Claro La cosa es que fuese un tanque Y que tuviese un mínimo de velocidad Porque va a ser más lento Pero un Pokémon tanque Con un mínimo de velocidad Y empiezas a hacer esto Y... Y da mal, eh Y no da mal Bueno Ha sido un combate magnífico Yo te saludo ¿Cómo que yo te saludo? ¿Qué significa yo te saludo? Juan 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 Mientras me viento en Isla Ayer no ha bastado Para hacerte frente Juventud Divino tesoro ¿Te gustaría regalarte Mi sello favorito? Quizá no sea gran cosa Pero espero que lo aceptes Sí, hombre Dámelo Dámelo No, no La verdad que no creo Que sea gran cosa Pero dámelo Dámelo para mí Que me lo quedo Chicos Vencemos a Acerón Y son los que han llegado Dos líderes Inverna Y Lectro Pero es que después De los líderes La liga Los líderes La revancha De la liga Pokémon Que madre mía Miedo le tengo Porque el combate Contra Cynthia Fue una locura No me quiero imaginar El combate contra Cynthia Segunda parte Revancha Y... Y madre mía Y... Todos muertos Todos muertos chicos Todos muertos En fin Dejad los episodios aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos a la próxima Oh